principios del siglo XX, la Fuente del Moralejo, que es del siglo XVIII, o un complejo de tejar y fábrica de ladrillos de finales del siglo XIX. El Partido Popular tumbó la moción diciendo que ya están trabajando en ello. Si trabajando en ello esta zona se encuentra en este estado tan lamentable, dice muy poco de la labor del Gobierno municipal en cuanto a la protección de esta zona, que además ha dejado totalmente descuidada el mantenimiento del alumbrado, el mobiliario urbano y el estado del firme de los caminos. Ganemos insiste en que la zona está muy descuidada, tanto en lo que se refiere al cuidado de la vegetación, caminos de zona de paso, mobiliario y fábricas, como los elementos arquitectónicos anteriormente citados. Insisten en que si el Ayuntamiento y la Concejalía de Medio Ambiente están en ello, que se recuperen y se conserven estos elementos. Y escuchábamos, pero ahora lo vamos a hacer en unos minutos, que queda algo más de un año para las próximas elecciones municipales. Ayer conocíamos a un nuevo partido en Colmenar Viejo. Bajo el nombre Tú Eliges, una de las primeras acciones emprendidas por este partido es la denuncia ante la Fiscalía por presuntos homicidios y posibles asesinatos a los responsables de la sanidad de la Comunidad de Madrid, que han mantenido cerradas las urgencias durante más de dos años. Les acusan de ser responsables de la muerte de varias personas. Solo en Colmenar destacan que los servicios de urgencias atendían cada año a 19.000 personas que en estos dos años se han visto privados del servicio. Miguel Ángel Pedrosa es secretario del partido Tú Eliges. Aquí el problema es que si sufres un ictus, sufres un infarto, sufres una serie de enfermedades graves, que necesitas una atención rápida para estabilizarte y poderte llevar a un hospital, pues lógicamente tú estás inquieto porque no te sucede a ti, ni a tu familia, ni a tus conocidos, ni a los conmenareños, porque al final las urgencias de Comunidad Viejo venían atendiendo a 19.100 personas al año. En dos años, 38.200 personas no se han atendido en las urgencias de Comunidad Viejo. El propio consejero de la Comunidad de Madrid de Sanidad, en una nota de prensa en el 2021, reconoce que 3 de cada 4 personas de urgencias no eran urgentes. Muy bien, pues reconoces que el 25% sí lo eran. Es decir, que de 38.000 personas, el 25% eran urgentes. ¿Qué ha sucedido? Es decir, ¿han llegado todos al hospital? ¿Les han quedado secuelas? ¿Han podido...? Porque no, dicen, no, es que es bajar al hospital de Madrid. Es bien, si llegas. El problema no es que bajes al hospital, es si llegas al hospital, ¿no? Los impulsores de este nuevo partido tú eliges hacen un llamamiento para unirse a la formación a través del correo secretario arroba túeliges.madrid, que también puede servir, señalan, para comunicar una situación como la que denuncian en relación a las muertes que se podrían haber evitado en el caso de tener abiertas las urgencias en Colmenal. Y el Partido Popular de Alcobendas denuncia que el ayuntamiento no paga a cuatro voluntarios europeos que trabajan en la ciudad. Fransúa Congosto, creo que ya podemos escucharte de nuevo, compañero. Hola de nuevo. Bueno, pues se trata de cuatro voluntarios europeos de entre 19 y 22 años que proceden de Alemania, Italia, Francia y Montenegro y que prestan servicios en diferentes áreas del ayuntamiento desde hace meses, por ejemplo, en los programas de la Casa de la Mujer, en el CAR o en la pecera con niños pequeños. Según dice el Partido Popular, el ayuntamiento de Alcobendas lleva desde diciembre de 2021 sin realizar pagos a ninguno de ellos. Ascenderían unos 682 euros al mes, 300 de ellos para destinar a pagar residencia, Ramón Cubián, es portavoz del Partido Popular Alcobendas y se ha hecho de su reclamación. Bueno, pues los tenemos desde hace más de cuatro meses sin cobrar. Y estamos diciendo que están sin cobrar personas que ganan apenas 680 euros al mes de los cuales 300 son para pagar el alojamiento. Siguen trabajando aquí, el ayuntamiento tiene el dinero, no les pagamos y la concejal de juventud les dice que es que han tenido un problemita y les lleva engañando, mintiendo, dando largas, diciendo que van a cobrar en 15 días, en 15 días, en 15 días. Piden reunión al alcalde y les dicen que les van a llamar el lunes, por antes de ayer, y todavía están esperando la llamada. El Partido Popular exige que se desolucine inmediata a estos impagos. Por otro lado, nosotros nos hemos puesto en contacto con el gobierno local que ha señalado que por el momento no va a hacer declaraciones sobre esta denuncia, aunque sí van a responder en el próximo pleno municipal. Y la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a instalar uno de los cuatro clústeres tecnológicos de la región en tres cantos. Sí, el gobierno madrileño anunció ayer que va a impulsar la creación de cuatro clústeres en los cuatro puntos cardinales de la región. Uno en Las Rozas, dedicado al Internet de las Cosas. Otro en Torrejón de Ardoz, dedicado a la transformación digital. También en Leganes, para inteligencia artificial. Y por último, uno en Tres Cantos, sobre blockchain. En ellos se invertirán un total de 1,6 millones de euros y con su creación Madrid aumentará la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico de las organizaciones, así como la internacionalización de sus miembros, que podrán también incrementar su productividad y reducir costes y también compartir capacidad de recursos, también proyectos. Según la presidenta regional, Díaz Ayuso, para seguir impulsando la tecnología blockchain, que es la que se va a desarrollar en Tres Cantos, se quiere crear un entorno de confianza para el intercambio de datos que sea más transparente, dinámico y sencillo. Y un último apunte, 60 mayores asisten al curso de formación en voluntariado para personas jubiladas. Es una de las acciones contempladas en el Plan Sabia de Atención y Cuidado al Mayor. Es el fomento del voluntariado con el objetivo de aportar valor y experiencia a la comunidad. Y en las dos primeras sesiones, el personal técnico de la Escuela de Voluntariado les informó sobre recursos por los que cuentan, las habilidades necesarias para participar en los programas de voluntariado y también en la última sesión, la más multititonaria, se dieron a conocer programas de voluntariado de diferentes entidades de Tres Cantos. Estamos hablando, por ejemplo, de asociaciones locales. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la ONCE. Ayer martes, 5 de abril, el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 35.227. 3-5-2-2-7. La paga el número 4. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91 661 5592. Onda Cero Madrid Norte 100.1. Tandem Perfecto. Si quieres resultados distintos para tu negocio, no hagas siempre lo mismo. Ofrecemos soluciones de marketing digital para pymes, marcas y autónomos. SEO y posicionamiento web. Redes sociales, campañas de publicidad online, diseño web. No te sientas solo con tu marketing online. Toma acción y formemos un Tandem Perfecto. Haremos que tu negocio sea visible. Contáctanos en el teléfono 666 258924 o visita nuestra web tandemperfecto.com. Odeon Multicines Tres Cantos. Tu cine de confianza. Ven a disfrutar los estrenos a un precio especial. Por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida. Odeon Multicines Tres Cantos. Es natural. Es natural que te guste. Arroz en caja. Arroces de origen con recetas clásicas y atrevidas. Llena tu mesa de calidad entrando en www.arrozencaja.com y verás que tenemos un arroz para ti. Clínica Nerim pone todas sus especialidades a tu servicio. En la clínica y de forma ambulatoria. Psicología, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional. Clínica Nerim. Estamos en Calle Trueno, número 3, en Colmenar Viejo. www.nerim.es La primavera llega a Plaza Norte 2 llena de poder para ti. Moda para que puedas sentirte alegre. Moda para que puedas sentirte radiante. Moda para que puedas sentirte única. Si te gusta la moda que te hace poderosa, estrena Primavera con nosotros. Plaza Norte 2. La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos. Salidas 17 y 19. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12.51 minutos. Si la semana pasada, en nuestro tiempo de huellas, tras las huellas de la sierra, hablábamos de que existen variedades de topónimos, algunos de ellos referidos al agua, ¿de dónde vienen los que dan nombre a masas de agua como son los ríos? Hoy con Guillermo Herrero vamos a buscar el origen de los nombres de los principales ríos de nuestra comunidad de Madrid. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Encantado de estar aquí otra vez. Encantada de que me lleves de paseo por los ríos, que además me parece un paseo estupendo. A mí me encanta acercarme a la ribera de los ríos de nuestra comunidad. Y bueno, si ahora lo hacemos sabiendo cuál es el origen, en algunos casos como hipótesis de su nombre, pues mejor que mejor. Así que vamos a repasar algunos de ellos. Perfecto. Pues mira, podemos hablar, por empezar por algún sitio, por la zona oeste de la provincia y trasladarnos al río Alberche y a uno de sus afluentes, que es el Cocio. Por ejemplo, por empezar por el Alberche, es un río que nace en una sierra de la provincia de Ávila, a la sierra de Villafranca, junto al pueblo que se llama San Martín de la Vega del Alberche. No hace falta decir el por qué se apellida de la Vega del Alberche. Y después de un trayecto de 177 kilómetros, desemboca en el Tajo, a la altura de Talavera de la Reina. Sobre su nombre, el río Alberche, ha dado, como siempre, Sonia, hablamos de muchas teorías. Y esto es un poco también lo bonito de la toponimia, que nadie sabe exactamente el por qué se llamó así. Y una de las más reconocidas dice que viene del árabe albirka, que albirka sería algo así como... Se traduciría como estanque, laguna, pero a su vez viene de barco, de río. Es una palabra árabe, por supuesto, que, como digo, sería estanque, laguna. Pero lo que parece que coinciden todos los etimólogos es en que el río tomó el nombre del pueblo de Alberche del Caudillo. Y otra teoría, además, indica que Alberche no vendría... El nombre de Alberche del pueblo, que daría luego nombre al río, no sería, en este caso, de origen árabe, sino que sería un nombre de persona godo, del nombre albiricus, y el genitivo albirici sería el que podría haber dado nombre aquí al río Alberche. ¡Qué trabalenguas, eh! Albiricus, cuyo genitivo albirici. Bueno, pues ahí tenemos las hipótesis acerca del nombre albirici. Y me hablabas también de uno de sus afluentes, del río Coffio. El río Coffio, este, como hemos dicho, es un afluente de... tiene 51 kilómetros de recorrido y su nacimiento también está situado en Ávila, en el pueblo de Peguerinos, en la sierra de Malagón. Entra en la provincia de Madrid por la zona de Valdequemada, de Robledo de Chabela, y desemboca en el embalse de San Juan, que está construido, es un embalse que está construido sobre el río Alberche. Sobre su nombre, sobre el origen del río Coffio, pues es un nombre totalmente único. Es muy complicado el encontrar otro topónimo llamado Coffio o algo parecido. Tan solo se parece a uno que hay en Cantabria, que es Coffio. Y probablemente, ambos dos deriven, así por decir, una teoría, aunque ni mucho menos estamos seguros, de que puede derivar de Coffio, que era la forma medieval de decir Cojo. Decir que alguien era Cojo. De hecho, hay alguna aldea que se llama así, que se llama Coffio con X. Y puede ser que hubiera alguna aldea cerca del río y que por eso se llamara así. Y mira, como curiosidad también se menciona un Petro Coffio, es decir, Pedro el Cojo, en 1037, en un monasterio de Logroño, el monasterio de Balvanera. Bueno, qué curioso también este topónimo. Vámonos a otro río, en este caso, al río Henares. El río Henares, que nace en la famosa Sierra Ministra, cerca de Orna, una pequeña aldea, que está muy cerquita de Sigüenza, pues ahí es donde nace. Y tiene un recorrido, en este caso, de 160 kilómetros. Es uno de los más largos que pasan por la provincia. Entra en la Comunidad de Madrid, por los Santos de la Homosa, y desemboca en el Jarama. Muy cerquita, seguro que lo conocerán bien los vecinos de Mejorada del Campo, que es en el término municipal donde desemboca en el Jarama. Sobre su nombre, el por qué se puede llamar así Henares. Bueno, pues hay que remontarse a épocas pasadas, incluso a la época de los árabes, ya que se menciona como Fenares en el Fuero de Madrid de 1202, pero su nombre en árabe no era Henares ni Fenares, era Guadalajara. Se le conocía al río Henares como Guadalajara. Y ya si te digo que deriva del árabe Wadi Al-Jahara, pues ya nos suena un poco a Guadalajara, dicho de otra manera. Y se traduce como el río que pasa por Al-Hara. Y en este caso se cree que es porque pasaba junto a Al-Ariya, que está situado a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Guadalajara. Otra teoría dice que su nombre viene directamente del árabe An-Nahar, que significa río. Y aunque muchos autores dicen que no se cree en esta teoría, Sonia, porque dicen que el río Henares no era suficientemente grande como para ser conocido como el río. Sino que no tenía tanta importancia. Por ello, a lo mejor no significaba el río, sino que a lo mejor viene del latín, de la época romana, del latín Fenaris. Se llamaba Fenaris, del latín Fenum, que significa Eno. Y tendría este nombre de E-Heno porque habría campos de heno alrededor de este río Henares. ¡Qué bonito! Y es que las cosas que nos descubre la toponimia. Vamos rápidamente porque nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que el río Jarama lo podemos también contar. Perfecto. Pues vamos a contar el río Jarama, que nace muy cerquita de Peña Cebollera, el punto más al norte de la Comunidad de Madrid. Y se trata de, por supuesto, el río Jarama es uno de los ríos de Madrid, no con el manzanares de los más emblemáticos. Es, recorre toda la provincia de norte a sur y desemboca en el Tajo, en Aranjuez. Y sobre su nombre, muy rápido, pues se menciona como Sarama en el Fuero de Madrid de 1202 y la palabra Jarama se ha utilizado incluso en Burgos como arroyo. Según un especialista llamado Francisco Villar, de la Universidad de Salamanca, dice que la raíz, sar, o incluso en otras lenguas indoeuropeas como el sánscrito o el griego, todos estos, el sar, el sará, quiere decir fluir, discurrir, río, arroyo, es agua en movimiento. Y esta es una de las teorías, pero otra, la última teoría dice que el río Jarama deriva de un vocablo bereber, que significa río de la frontera. Y esto, como hemos hablado muchas veces, Sonia, tendría sentido, ya que Madrid y la zona del río Jarama fue una zona fronteriza durante la época en la que estuvo la península ibérica en confrontación entre cristianos y moros. Pues ya saben, aquí quedan las teorías, cada uno que elija la que más le guste, por sonoridad, por romanticismo, lo que quiera. Y bueno, pues son las hipótesis que se esconden tras los nombres de estos ríos que hemos nombrado hoy, pero nos quedan otros pendientes. Así que otro día seguiremos hablando de ríos en nuestra región con Guillermo Herrero, que es responsable del proyecto de toponimia de ADESGAM, la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. Guillermo Herrero, que un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sonia. La semana que viene continuamos. Sí, ya nos hemos mojado un poco los piecetitos, que ahora con este frío en los ríos, ya te imaginas, ¿no? Bueno, pues también, también tocaba hacerlo hoy. Gracias y hasta pronto. Adiós. Adiós. Llegamos a la una en punto de la tarde. Tiempo para el boletín informativo. Ya saben, el repaso a la actualidad nacional e internacional. Y enseguida, más temas aquí en Más de 1 Madrid Norte. Vamos a tener de invitada a la alcaldesa de Soto del Real, a Noelia Barrado. Será nada, en unos minutos. Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. Noticias mediodía, empezando por la campaña de la renta que arranca este miércoles. Todos aquellos contribuyentes que quieran ir cumpliendo con el fisco pueden hacerlo desde ya mismo. Son muchos los que se han dado prisa. Y han presentado ya su declaración para que cuanto antes Hacienda les devuelva el dinero que les debe. Ha contado el director de la agencia tributaria, Jesús Gastón, que la mayoría, de hecho, salen este año a devolver. En comparación con el año anterior, el número de declaraciones a ingresar disminuirá ligeramente. Mientras que el número de declaraciones a devolver se incrementará en un 1,1%. Esto responde a que el año 2020 fue la renta 2020, las presentadas el año pasado, en el año 2021, fueron atípicas en cuanto que hubo un número de declarantes por ERTE muy alto. Salen a devolver lo que quiere decir que Hacienda cobró más de lo debido antes de tiempo. Este año, además, hay aviso especial para los contribuyentes que operan en criptomonedas. Hablaremos, por supuesto, de la campaña de la renta y repasaremos cómo ha sido la sesión de control al gobierno con marcado carácter económico y con reproches del Partido Popular a los ministros de Sánchez por la situación económica y las malas previsiones. En los pasillos del Congreso también se sigue hablando mucho de la intervención del presidente de Ucrania, Zelensky, y de la reacción de algunos diputados que no aplaudieron el discurso o que directamente se ausentaron, como el de Izquierda Unida, Bustamante, que dice que Zelensky es un golpista. En Ucrania hubo un golpe en 2014, el Partido Comunista está ilegalizado desde 2015 y entonces nuestro grupo tuvo una posición de respeto institucional, de escucha, pero en mi caso es cierto que no asistía al Pleno. Pues a los que se ausentaron del Pleno y a los que no aplaudieron la intervención, como el secretario de Estado Enrique Santiago, les envía hoy un mensaje el presidente del PP, Núñez Feijó. No apoyar a la resistencia de Ucrania es sinónimo de ser cómplice de lo que está pasando y en esto no hay equidistancia posible. Ni podemos ser equidistantes fronte a una invasión que está derivando en crimes de lesa humanidad ni practicar un falso pacifismo que llenegue al pueblo ucraino todo tipo de ayuda para defenderse legítimamente. Mientras la Unión Europea discute nuevas sanciones contra Rusia, la ONU pone cifras a esta guerra y estima que son ya 1.500 las víctimas civiles en Ucrania, cifra que se queda muy corta, al lado del cálculo que ha hecho el Ayuntamiento de Mariupol que habla de 5.000 víctimas en el asedio ruso a este enclave. Está denunciando el alcalde que las tropas de Putin están utilizando crematorios móviles. En la víspera del viaje de Pedro Sánchez a Rabat, mañana jueves, le ha tocado al ministro de Exteriores José Manuel Álvarez escuchar los reproches de la oposición por el cambio de criterio frente al Sáhara. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, le ha retado a que demuestre que no se ha vulnerado la legalidad internacional como defiende el gobierno. Lo que ha claudicado aquí es el derecho internacional porque ustedes están trabajando en la dirección de que Marruecos se apropie de un territorio que no es suyo. Y lo que es verdad también es que esto es una claudicación frente a una política chantajista efectuada por el Reino de Marruecos. La cuestión del Sáhara Occidental se tiene que resolver en el marco de Naciones Unidas y a través de una solución mutuamente aceptable. Y también en consonancia con muchos otros países. Es la postura de Alemania, es la postura de Francia y está incluido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y a todo esto una noticia que llevamos esperando mucho tiempo y parece que ya tiene fecha. Abelén Gómez de Pino ya sabemos cuándo se van a retirar el uso de las mascarillas. Lo puede confirmar Onda Cero en el Consejo de Ministros del próximo 19 de abril. Marcará el fin de las mascarillas en interiores. Hoy está reunido el Consejo Interterritorial de Sanidad y era petición de algunas comunidades como Madrid. Lo decía la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Consideramos que a estas alturas de la pandemia perfectamente ya en los lugares cerrados se puede estar sin la mascarilla. La mascarilla era obligatoria en toda España, en interiores y exteriores, desde un real decreto del 29 de marzo del año 2021. Por tanto, debe retirarse también a través de un real decreto. En febrero se modificó ese real decreto para eliminar las mascarillas en los exteriores. Ahora, el 19 de abril, también se terminarán en interiores. Pues apúntese esa fecha que les avanza Onda Cero justo después de la Semana Santa, el día 19 de abril, fin de las mascarillas en interior. Y un último asunto no será la Audiencia Nacional. El tribunal que investiga el naufragio del buque de Pitancho, el juez Ismael Moreno, se ha inhibido en favor del juzgado de Marín, la localidad en la que tenía su base el pesquero gallego. Serán todos estos asuntos que vamos a repasar en 55 minutos. La actualidad este miércoles 6 de abril. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Carlos Alsina con Alberto Núñez Feijó en su primera entrevista como presidente del Partido Popular. Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En ningún caso el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la convalidación del decreto ley cuando este llegue al Parlamento. Si quiere realmente tener el apoyo del Partido Popular, está dispuesto a aceptar alguna propuesta que hagamos para mejorar ese real decreto. Si lo que realmente pretende es que le apoye, me va a escuchar. Más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid Norte 100.1 ¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas. Porque a nadie le gusta pasar frío. No, yo es que ya me he acostumbrado y yo no puedo ya pasar. Los gasolios BP de alto rendimiento se queman de forma más completa. Yo antes tenía un montón de cepas y ahora tengo un montón de gasoil. Madrid Gasoil. 91 854 0183. Con la garantía de BP y gasolio Sánchez y Murcia. Descubre la nueva web de deportes de San Sebastián de los Reyes. SanseDeporte.es Desde el 14 de marzo tenemos nueva web de deportes en Sanse. Accede a toda la información deportiva en SanseDeporte.es Calendarios deportivos, competiciones, clasificaciones, toda la información de los clubes, ofertas y promociones deportivas, reservas. Todo en SanseDeporte.es La nueva web del deporte de San Sebastián de los Reyes. SanseDeporte.es Por fin llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler? Solo en RentalPlus.es 40% de descuento en el alquiler de tu coche. En RentalPlus.es Disponemos de la flota más amplia del mercado. Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado. RentalPlus.es Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa. En Colmenar Viejo Alcobendas y en RentalPlus.es Llamé y me trajeron mi gasoil. 91-854-0183. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Ocho minutos sobre la una de la tarde. Ya estamos de vuelta en Más de uno. Madrid Norte. Enseguida vamos a charlar con la alcaldesa de Soto del Real. Con Noelia Barrado. Cerca de la actualidad del municipio. Y también de las citas que están por llegar. Las que se han programado en torno al Día del Libro. Pero también el Festival Sotogüeña. O el Festival de la Montaña La Pedriza. Además también de participación ciudadana. que en estos días ha puesto el foco en los más pequeños de casa. Además también hablaremos de otra cita ineludible para los amantes de las tradiciones. Una nueva edición de La Pasión Viviente. Llega este fin de semana Colmenar Viejo. Y vamos a contarlo con dos de los miembros de la organización. Pero también otra cita que no hay que perderse. Es la que va a disputar el próximo 1 de mayo. El Lexus Alcobendas Rugby. Y es que se ha clasificado para su cuarta Copa del Rey de Rugby consecutiva. Vamos a charlar con su capitán. También tendremos un plan perfecto para acudir a una exposición sobre fotoperiodismo. Durante la etapa de la transición en Alcobendas. Y también les estaremos acompañando hasta las dos. Con toda la actualidad que surja en esta jornada de miércoles. Esto es Más de 1 Madrid Norte. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente, entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas. Toyota, liderando el cambio. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. Llega a Gran Plaza 2 la exposición Plasti Historia del Deporte. Hasta el 30 de abril podrás disfrutar de las grandes hazañas del deporte representadas en plastilina. Disfruta de un recorrido cultural y ameno de los momentos que han marcado nuestra historia. Gran Plaza 2. Majada Onda. M50. Salidas 79 y 83. Busca un colegio que ofrezca a sus hijos grandes oportunidades de futuro. Casby International American School en Tres Cantos. Un proyecto educativo internacional, reconocido por las mejores universidades del mundo. Plan de estudios americano, inmersión lingüística y programa de bachillerato internacional desde los 3 años. Distinguido entre los 50 mejores colegios de España por la revista Forbes. Casby International American School. La mejor educación internacional a su alcance. Solicite su entrevista en www.casbytrescantos.es No te vayas de viaje sin pasar por el pasaje. Ofrecemos el mejor menú del día en Tres Cantos. Además disponemos de una amplia carta de deliciosas sugerencias del chef. Estamos en el sector oficios 29 en Tres Cantos. Aquí te sentirás muy a gusto y recibirás el mejor trato por parte de nuestros profesionales. Amplia carta de cervezas del mundo y artesanales. El que viene al pasaje sabe bien lo que hace. Ven a conocer Active Jump, el mejor centro de ocio de la zona norte de Madrid. Lo tienes en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Interactívate en nuestro trampolín park. Disfruta saltando en nuestras camas. Forma parte de un videojuego único en España con nuestros Ballow Jump y comparte en vídeo en tus redes sociales. Tenemos un trampolín park para los más pequeños y zona de restauración. Cumpleaños, fiestas de empresas, celebraciones para adultos. La mejor diversión para todas las edades. En Colmenar Viejo, Centro Comercial El Portachuelo. Visita nuestros establecimientos especializados. Encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios. Y un supermercado Iber. Ven al Centro Comercial El Portachuelo. La mejor manera de realizar tus compras. Parking gratuito. Estás preparado para vivir la emoción de Tic Tac Chess en directo. Los días 23 y 24 de abril viviremos en el Ventanal de la Sierra el Torneo Nacional de Ajedrez por equipos de infantil y primaria. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en masterchess.es. Plazas limitadas. Llamé y me trajeron mi gasoil. 91-854-0183. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. Nortaxi es la emisora local de taxis en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y urbanizaciones de la A1. Las Tablas y San Chinarro. Préstamos servicios a particulares y empresas. Facturación mensual a empresas. Utiliza la aplicación y calcula el precio del viaje. Podrás ver quién te viene a recoger y lo que tarda. Puedes pagar con cualquier tipo de tarjeta o bizum. Recogidas en aeropuerto y estaciones. Nortaxi.com. Tu taxi de confianza. Días buscando el coche ideal. Viendo comparativas y viajes para estrenarlo. Cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en peugeot.es. Eso. Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos. Restaurante El Torreón del Pardo. Situado en la colina más alta del Bosque del Pardo con más de 50 años de experiencia. La mejor calidad al mejor precio. Consulta nuestros menús especiales, tanto familiares como de empresa. Y nuestro menú ejecutivo de lunes a viernes. Gran variedad de salones, jardines y terrazas acondicionadas con gran aparcamiento en un entorno privilegiado. Restaurante El Torreón del Pardo. Carretera del Cristo sin Número. El Pardo. Madrid. Reservas 91-376-0777. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Un día que a 12 minutos nos vamos a acercar ahora hasta Soto del Real a través de esta conversación con su alcaldesa, a quien hemos invitado a este set de Onda Cero Madrid Norte, Noelia Barrado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Encantados de tener aquí a la alcaldesa para hablar. Bueno, pues de la situación actual del municipio, sabemos que seguimos en pandemia, que sí que han cambiado mucho de la normativa, pero ¿cuál es la situación en ese ámbito en Soto del Real? Bueno, los datos afortunadamente van bajando. La tasa de incidencia es mucho menor que las otras veces que hemos comentado. Y bueno, pues afortunadamente yo creo que vamos viendo la luz. Esperamos poder retomar toda la normalidad ya este año. Bueno, enseguida hablaremos de muchas actividades que van a retomar la normalidad en la medida de lo posible. Pero antes me gustaría también comentar una noticia reciente, que es la adhesión del municipio a esa alianza del país por pobreza infantil cero. Algo en lo que, bueno, ya se venía trabajando en Soto del Real, ¿no? Que puede aportar mucho esa alianza como experiencias, como esas clases de robótica, gratuitas, inglés... ¿En qué consiste esa alianza? Bueno, pues realmente es un punto de encuentro, yo creo, en el que participan no solo administraciones, ayuntamientos, sino también muchas ONGs, muchas asociaciones, fundaciones, pues participa Cáritas, UNICEF... Bueno, un listado enorme de organizaciones que trabajan en favor de la pobreza cero infantil y que yo creo que es fundamental que nos unamos y que, bueno, pues eso que cada uno hacemos un poco por nuestra cuenta y que venimos haciendo, pues que también lo podamos poner en común, que se generen foros en los que compartir experiencias y que avanzar en este objetivo que yo creo que es de todos y que, bueno, esperamos que esté cada vez más cerca. Supongo que esas actividades de las que ya se vienen desarrollando desde hace años, ¿no? Será una de las aportaciones de Soto a la alianza. A ver, en Soto es verdad que llevamos ya años, pues es verdad que el ayuntamiento con servicios sociales tiene una colaboración absoluta, pues en verano o en las vacaciones se paga el comedor escolar de aquellos niños de familias que lo necesitan, hay becas de actividades extraescolares, hay los programas que has mencionado de natación gratuita para niños de tres años empadronados, la robótica y el inglés yo creo que es fundamental, ya llevan unos años y yo creo que es muy importante. Y al final eso, bueno, pues no solo prepara a los niños a ser los jóvenes del futuro con una serie de herramientas que son, yo creo, fundamentales, sino que además, bueno, pues ayuda a que cualquier niño, sea cual sea su situación económica familiar, pueda tener acceso a esa formación. Sí, algo muy envidiado, nosotros que trabajamos en varios municipios, nos dicen muchos padres, madres, claro, esta iniciativa de Soto en la que los niños pueden estudiar robótica gratuita o inglés gratuito o natación, es para los padres también muy a tener en cuenta. Hablando de peques, y además recuerdo que la primera vez que hablamos de ese laboratorio de participación infantil fue aquí en una conversación como esta, a raíz de esos procesos de participación ciudadana, la consulta ciudadana, etcétera, la alcaldesa dijo, bueno, nuestro próximo paso es que estos peques sean los que ya vayan también participando y tomando decisiones. Creo que ya ha arrancado en el mes de marzo y son dos sesiones por mes, así que el próximo 12 de abril habrá una nueva, de ese laboratorio, ¿en qué consiste? Bueno, pues es un espacio en el que los niños plantean cuáles son sus inquietudes, trabajan en lo que es, pues eso, generar propuestas, iniciativas y participar en el día a día de su municipio. Ya hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, en el Pleno Infantil, que se desarrolla a primeros de diciembre, que este pasado año lo pudimos retomar, en el que los niños se acercan a los políticos y nos dicen las cosas que ellos ven de su municipio y que creen que hay que mejorar, y yo creo que es fundamental que ya desde pequeños estén concienciados de que ellos son capaces de impulsar iniciativas y de plantear lo que les gusta y lo que no les gusta. El 12 de abril se da la próxima cita, voy a buscar exactamente, por si acaso, bueno, pues tienen interés en participar, el Laboratorio de Participación Ciudadano Infantil, el día 12 de abril a las 4 de la tarde en la Casa de la Juventud, y además, seguido a las 5, una asamblea adolescente Vocesoto. También a los adolescentes se les pide. También a los adolescentes, por supuesto. Se les pide también colaboración, y por cierto, supongo que, bueno, como adolescentes que son, tendrán mucho que aportar a uno de los momentos más importantes para ellos, para todos, pero para ellos más, que son las fiestas patronales. De hecho, se está pidiendo que se aporte, que se hagan propuestas para conocer cómo se quieren celebrar esas fiestas, el jueves 7 de abril a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se va a hacer una reunión abierta. Eso es, mañana, mañana jueves, estaremos abiertos a cualquier iniciativa que quieran plantear los vecinos. Yo creo que llevamos un parón de fiestas muy importante, que todos tenemos ganas de retomarlo, pero bueno, que estamos abiertos a explicar un poco en qué consisten los proyectos que estamos diseñando, pero también a escuchar iniciativas y a poder incorporarlas a las fiestas de este año, que esperamos poder celebrar de una manera, vamos, con nunca. Después de tantos años de parón o adaptándose a la situación, bueno, pues todos estamos esperando que se puedan retomar. Y uno de esos momentos que decimos se ha echado mucho de menos en toda la zona han sido las fiestas patronales de cada municipio, así que esperamos que se puedan organizar. Pero ya saben, si quieren ir opinando, que luego es como, ¡ay, me podían haber hecho esto! Bueno, pues ahora es el momento. Mañana a las 6 en el Salón de Plenos se puede ir y compartir las ideas que tengan para las fiestas patronales. Pero tenemos más citas, además más cerca ya. El próximo mes de abril está marcado por el Día del Libro, el 23 de abril, y en Soto del Ría se ha organizado toda una programación en torno a esa jornada, ¿no? Eso es. Sí, desde la biblioteca ya, bueno, pues durante, hace años ya que se viene dando mucha importancia este Día del Libro y desarrollando una serie de actividades en la plaza y luego una serie de conferencias y de actividades paralelas a ese Día del Libro, que yo creo que son muy interesantes. Siempre tienen mucha participación porque, afortunadamente, la Biblioteca de Soto moviliza mucho a los lectores y, bueno, pues esperamos que participen todos, grandes y pequeños, que todos tienen un huequito en esa celebración. Desde el 19 de abril hasta el 27, ¿eh? El 19 de abril se empezará con una conferencia, La Cocina en el Quijote, con Miguel Ángel Almodóvar. El día central, como no, el 23 de abril, en la Plaza del Libro habrá taller de impresión, cuentacuentos, microconciertos con historias y firmas de escritores, hasta el día 27, cuando habrá cuentacuentos y presentación del libro. Pero es una amplia programación que les animamos a conocer a través de la página web municipal, como también se pueden asomar a otra cita, la del Festival Sotogüeña, que a mí yo tengo que decir que a mí el nombre ya es que me encanta, Sotogüeña. Es la segunda edición. Es la segunda. ¿En qué consiste este festival? Pues es un programa cargado de actividades para distintas edades también. También siempre procuramos que nuestros proyectos estén destinados a distintas edades, desde los más pequeños hasta los más mayores, pues básicamente centrado en las aves, en conferencias, en actividades de campo y en que conozcamos un poco más nuestro entorno y lo pongamos en valor también. Del 29 de abril al 2 de mayo habrá actividades en torno a este Festival de Aves Sotogüeña 2022. Bueno, es que Sotogüeña, además, está en un sitio, en un emplazamiento que permite, bueno, pues que tiene mucha variedad de aves, ¿no? Así que un lugar para acercarnos. Y, espérense, porque todavía hay más, Festival de Montaña, del 6 al 15 de mayo, ¿también se está organizando? También, sí. Este año colaboramos con Manzanares El Real y con Bocema en el festival. Y, bueno, pues tenemos actividades repartidas en los tres municipios muy variadas y muy interesantes, desde luego. También actividades al aire libre, actividades más tranquilas en recintos cerrados y, bueno. Bueno, mira, para que tengan como muestra un botón, ¿eh? Aunque todavía es un avance, pero habrá más programación. Del 6 al 15 de mayo va a haber proyecciones, va a haber también cine, documental, masterclass de escalada en el rocódromo, habrá exposición de fotografías en el Centro de Arte y Turismo, bueno, pues todo ello. En ese Festival de Montaña, La Pedriza, en el que también este año participa Sotogüeña del Real. Por terminar, y algo muy cerquita también, este mañana jueves, además de esa reunión abierta para hablar de las fiestas patronales, va a haber una presentación del informe sobre la presencia de Radón en el municipio. Es un proyecto que se viene haciendo desde 2018, ¿no? Sí, justo antes de pandemia se hicieron dos reuniones abiertas a todos los vecinos, explicándoles un poco, bueno, pues qué es el Radón, dónde se genera y cuáles son las circunstancias que se pueden dar en sus viviendas. A partir de ahí se hizo un estudio con vecinos que se presentaron voluntarios a hacer mediciones en sus casas, creo que han sido unos 100 o ciento y pico, y una vez que tuvimos, que tenemos el resultado, bueno, pues es hora de exponer ese informe y de volver a informar a los vecinos de este resultado para que tengan toda la información. Siempre que pasa por aquí, Noelia Barrado le preguntó por las inversiones y proyectos que hay en marcha en Soto del Real, me gustaría cómo van, pues toda esa remodelación de la avenida de Chozas, que es algo muy esperado por todos los vecinos. Pero también hace algunas semanas nos llegaba la denuncia de un grupo de padres-madres en el colegio también de Chozas de la Sierra por unas barandillas, parece que hubo ahí, bueno, pues unas dudas acerca de la competencia, no sé si tiene la última hora, si ya se han sustituido. Pues sí, te cuento. Las barandillas realmente son unas barandillas que se instalaron cuando se construyó el centro y que, según la dirección del propio centro, no cumple normativa, se ha requerido a la Dirección de Área Territorial de Educación que las cambiase. En principio, bueno, pues no hay presupuesto, parece que no lo podían hacer y el ayuntamiento ha asumido su reposición. Justo ha estado trabajando el cerrajero, sabemos que esto no es tan rápido como nos gustaría, pero en Semana Santa ya nos han confirmado que van a ser renovadas. Así que, bueno, pues más tranquilos desde luego y los padres, por supuesto, pues también, de que no se puedan volver a producir ningún incidente. En cuanto a otras inversiones, proyectos, ¿cómo andamos? Pues proyectos, la avenida de Chozas, estamos ya rematando para que comience, esperamos que en breve pueda empezar. Estamos con la ampliación del cementerio, se están, bueno, pues haciendo nuevas sepulturas y demás. Y, bueno, el skatepark, el nuevo skatepark va a comenzar las obras probablemente a finales de esta misma semana. En fin, muchos proyectos y con ganas de que vayan avanzando. Bueno, pues lo iremos contando también aquí en Onda Cero Madrid Norte. Ya sabe, cuando quiera, alcaldesa, invitada a nuestros micrófonos, Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Si estás desempleado y quieres aprender una nueva profesión, EFA El Llano te ofrece gratis el curso para obtener el certificado de profesionalidad de nivel 2 de operación de sistemas informáticos. Información en el teléfono 949-850075 o en www.efa-mediocentro.org Curso financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. No esperes más. Comienzo del curso en marzo. EFA El Llano, en Humanes de Mohernando. Teléfono 949-850075 Descubre la nueva web de deportes de San Sebastián de los Reyes. Sancedeporte.es Desde el 14 de marzo tenemos nueva web de deportes en Sanse. Accede a toda la información deportiva en sancedeporte.es Calendarios deportivos, competiciones, clasificaciones, toda la información de los clubes, ofertas y promociones deportivas, reservas. Todo en sancedeporte.es La nueva web del deporte de San Sebastián de los Reyes. sancedeporte.es Del campo, a tu mesa, saboressierrademadrid.com Embutido de ternera IGP Sierra de Guadarrama, ciervo, jabalí y corzo. Embutidos Premium de Madrid, con un 50% menos de grasas saturadas respecto a un embutido de cerdo convencional, elaborados con piezas nobles de los animales. Todos nuestros embutidos son sin gluten y en su mayoría son 100% natural y sin lactosa. Visita nuestra tienda online, saboressierrademadrid.com Basta ya de goteras y humedades. Imper Home, especialistas en sistemas de impermeabilización. Te ofrecemos soluciones para todo tipo de filtraciones y humedades. En obra nueva, rehabilitaciones, cubiertas transitables o no. Piscinas, estanques, aljibes en cubierta. Imper Home.es Te asesoramos sin compromiso. Contacta con nosotros. Imper Home.es Teléfono 685-5277-92 Trabajamos en toda España. Bye, bye, humedades. Camiseta, camisa, pantalón, bermudas, flores, rayas, botas de agua, lentejuelas. En el estreno de las nuevas instalaciones Select de Batimber no hay dress code. Lo que sí que hay son muchos Volvo de ocasión. Te esperamos en el nuevo concesionario Batimber en la calle San Rafael 2, en el polígono industrial de Alcobendas. Ven como tú quieras y encuentra tu Volvo. Colegio Los Avetos en Manzanares el Real, de 0 a 16 años, concertado desde los 3 años. Es integrador, de calidad, dinamizador, abierto al cambio, innovación pedagógica y tecnológica que educa desde los valores. Formamos personas únicas e irrepetibles, proyectos de aprendizaje que fomentan la cultura de pensamiento. Colegio Los Avetos en Manzanares el Real. Más información en el 91 853 9660 o en www.colegiolosabetos.com ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferciauto, te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Ferayu.com, todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, jardín, menaje y decoración. Ferayu.com, venta a profesionales, entidades y particulares, servicio de entrega a domicilio. Ferretería Ferayu en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina, calle Prado de las Banderillas, número 24. Ferayu.com, precios exclusivos en web. Bodega Caraval, los vinos más premiados de Extremadura directos a tu casa. Entra en nuestra web y descubre nuestras promociones. 25% de descuento en tu primera compra. Entra en caraval.es. Recuerda, Caraval con B de buen vino. Días buscando el coche ideal, viendo comparativas y viajes para estrenarlo, cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es. Peso. Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos. Y ahí va la fil de esta fase. Una, dos, tres y oh Dios mío, hasta cuatro casillas. ¿Estás preparado para vivir la emoción de Tic Tac Chess en directo? Los días 23 y 24 de abril viviremos en el Ventanal de la Sierra el Torneo Nacional de Ajedrez por equipos de infantil y primaria. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en masterchess.es. Plazas limitadas. Busca un colegio que ofrezca a sus hijos grandes oportunidades de futuro. CASB International American School en Tres Cantos. Un proyecto educativo internacional reconocido por las mejores universidades del mundo. Plan de estudios americano, inmersión lingüística y programa de bachillerato internacional desde los tres años. Distinguido entre los 50 mejores colegios de España por la revista Forbes. CASB International American School. La mejor educación internacional a su alcance. Solicite su entrevista en www.casbitrescantos.es. Tengo una estufa de peles de Chimedecor. Un calor sano, natural y muy económico. Chimedecor adaptan tu antigua chimenea para calentar toda la casa con tus radiadores. Y son expertos en calderas de leña. Sí, están en Soto del Real, en la calle Torote 12. Apunta al teléfono 91 847 85 92. Y abren también sábados y domingos de 11 a 2. Gestoría López Colmenarejo. Más de 40 años de experiencia asesorando empresas y profesionales. Disponemos de área fiscal, laboral, abogados, seguros, administración de fincas, inmobiliaria, área internacional y gestoría administrativa. Compartimos tus inquietudes y apoyamos tus nuevos proyectos. Gestoría López Colmenarejo. En Colmenar Viejo, calle Doctor González Serrano 2. Y en Tres Cantos, calle Viento 12. Parking gratuito. Lópezcolmenarejo.com Tu gestoría de confianza. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1.34 minutos. Seguimos en más de uno Madrid Norte. Y seguro que muchos tendrán apuntado en rojo la cita de este próximo sábado. Y es que regresa después de dos años. Y para qué explicar lo que no se ha podido celebrar. Bueno, pues regresa la pasión viviente de Colmenar Viejo. Para hablarnos de todos los preparativos, que son muchos, de todo lo que nos va a esperar este sábado en Colmenar. Pues hemos invitado a María Ángeles Isidro y Gonzalo Madrid, que son miembros de la organización, tanto del Belén como de la pasión viviente de Colmenar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. María Ángeles me viene con todos los papeles planos. ¿Cuánto de organización tiene un evento de la magnitud de esta pasión viviente? Mucho, muchísimo. Es inimaginable. O sea, tú piensas... Bueno, hemos empezado en el mes de enero a reunirnos y a pensar en cada una de las escenas, de los cuadros, de lo que es la pasión. Pero es que, además de atender a cada una de esas personas, de pensar en cada uno de esos cuadros, está todo el tema de vestuario, horarios de vestuario, horarios de maquillaje. Están todos los focos, las luces, el sonido. Bueno, atender a las personas que vengan de reporteros. O sea, quiero decirte, es un trabajo precioso, pero es mucho, muchísimo. Claro, y casi se nos había olvidado después de dos años sin hacerlo. A algunos puede que sí, pero yo creo que a nosotros no, porque nos invade esa ilusión de acercarnos a Jerusalén, como escribía yo esta mañana en el Facebook de La Pasión y del Belén de Colmenar. Esa emoción de acercarnos a Jerusalén y vivir con el Señor, con el Maestro, el paso de la Pascua. Y esperar esa resurrección que no sabemos exactamente muy bien qué es, pero qué es esta. Y eso es parte de lo que queremos expresar en nuestro cartel, que si lo veis mirado... Voy a enseñarlo, María Ángeles. Yo decía que se nos olvidaba todo lo que conlleva, la emoción con la que se vive. Ese cartel de La Pasión viviente de Colmenar, viejo 2022, que ya ven el sábado a partir de las ocho y media de la tarde. Que está lleno de símbolos. El principal símbolo es la inmensa luz que emerge del sepulcro vacío. Pero está también el sudario ahí doblado. Y está también algo muy importante dentro de la iglesia, que es el servicio, el lavatorio. Y lógicamente todo eso dentro de nuestro Colmenar, viejo. Hablemos de datos. ¿Cuántas personas trabajan en La Pasión viviente de Colmenar, Gonzalo? Actores deben ser alrededor de 200. Exactamente no lo sabemos nunca, porque siempre hay incorporaciones a última hora. O alguien que por motivos casi siempre laborales, pues ese día le coincide y no puede actuar. Pero vamos, alrededor de 200 personas solamente de actuantes. Y luego ayudantes y colaboradores, pues habrá otros, casi otros 100. O sea, alrededor de 300 personas, entre unas cosas y otras. Más luego la gente que coopera y ese mismo día, pues por muchos motivos, pues no puede estar. Y son los que, en parte, pues a ellos les dedicamos también la representación. Claro. A todos los que no pueden ir a verla por los motivos que sea. Yo te digo que, afortunadamente o desgraciadamente, el 90% de las personas que actúan o que realizan La Pasión son trabajadores. Entonces, estamos supeditados siempre a los horarios laborales. Aunque lo hacemos en sábado, pero también trabaja la gente en los sábados. Qué emocionante va a ser este año. Absolutamente. De verdad. De reencuentro. De verdad. De reencuentro con las personas, de reencuentro con lo que significa la pasión, de reencuentro en lo que significa... Para mí, La Pasión Viviente es un tema de historia, una realidad histórica que tenemos por un lado y que ha influido en toda la humanidad. Pero tenemos también toda una parte de religión, que unos viven más que otros. Y tenemos también una parte de arte muy importante. Porque yo creo que La Pasión Viviente es, sobre todo, el arte vivido de esa fe que está debajo, que subyace. Eso se va a contar en doce escenas. Sí, doce cuadros, doce especies de mimos, por llamarlo así, puesto que estamos en representaciones estáticas. Estáticas. Sí. ¿Qué novedades que vamos a poder ver? ¿Qué haríamos con especies de copia? Hasta donde se pueda contar. Porque ya me han puesto unos ojitos como diciendo, Sonia, no investigues mucho porque queremos que sea sorpresa. No, no queremos desvelarla. Bueno, voy a desvelar yo una. Ah, puede ser esta, la que quiero desvelar, que es que se entra en tierra de pasiones. Bueno, aquí me cuenta un poco qué es esta iniciativa. Eso te lo cuenta María Ángeles, que no había llevado a este tema. Vamos a ver, todos los pueblos que tenéis aquí mencionados representan La Pasión Viviente y llevan tantos años como nosotros, los del orden de 25, más o menos, según cada uno de ellos. Entre ellos han formado una asociación que han llamado Tierra de Pasiones y han llevado esto a la Comunidad de Madrid y se ha declarado que la pasión viviente, estas que tenemos ahí mencionadas, son de interés turístico a nivel de la comunidad. En concreto, este viernes, en Brunete, que es quien empieza, por eso está el primero, nos proyectarán en la iglesia, en la torre de la iglesia, bueno, pues el resto de las pasiones, pero entre ellas con Menar Viejo, con nuestras magníficas, magníficas fotografías, entre ellas las de la piedad, que para mí es la más importante, la piedad, el descendimiento, bueno, las más impactantes. Brunete, Chapinería, Adaganzo de Arriba, Villarejo de Salvanes, Chincho, Morota de Tajuña y Belmonte de Tajo acompañan a Colmenar Viejo en esta tierra de pasiones que se han querido unir en esta edición y que, bueno, pues como decimos en distintos días, vamos a centrarnos en la de Colmenar Viejo, que será este sábado a partir de las ocho y media. Vamos a recordar, bueno, pues para quienes se quieren acercar, los datos de recorridos, etcétera, etcétera, lo que hay que saber para poder ir a disfrutar del fruto de todo este trabajo. Es el sábado del día, según lo pone en el cartel, día nueve, a partir de las ocho y media, es la entrada, digamos, y el primer pase. A partir de ahí, cada 30 minutos, se vamos haciendo un pase y descansan 10 minutos. La entrada es por la calle Cadena. Todo el recorrido está alrededor de la Basílica de la Asunción, de Colmenar, y el tiempo de duración es lo único que no podemos poner en los carteles. Entonces, nosotros estamos trabajando, digamos, hasta que tenemos público. Hasta que pasa la última persona. Hasta que pasa la última persona que tiene o tenemos la suerte de que está esperando la fila, pues allí estamos nosotros al pie del cañón, esperando a que ellos pasen a ver la representación. ¿Y esto en otras ediciones? ¿Hasta cuándo, qué horas ha sido? Pues si el tiempo acompaña, porque también dependemos del tiempo. Si el tiempo acompaña, pues fácilmente, calcúlale que empezamos a las ocho y media y el último pase podemos terminar sobre las doce o ya el día diez. O sea que ha habido años que se ha prolongado bastante, por eso sí. El tiempo acompaña es una marea humana. Claro, ¿de cuántas más o menos visitantes estamos hablando? Pues últimamente ya hemos abandonado el de estar con sí. Teníamos un 50 personas y ya lo dejamos, porque el que estaba en la puerta se cansaba de darle al botoncito. Sí, pero hablamos de los 6.000 personas. Claro, es que estamos hablando de cientos, de miles de personas. Sí, sí, es una representación bastante... Vamos creciendo con el tiempo, con los años, en todos los sentidos. En el sentido de público y de actores. Si tan importante es uno, más importante es lo otro. Pues enhorabuena por todo el trabajo, por todo el esfuerzo. Y sobre todo ahora queda disfrutarlo, vivirlo y emocionarse. Así que este sábado regresa la pasión viviente a Colmenar Viejo. Y le damos las gracias tanto a Gonzalo Madrid como a María Ángeles Isidro por haber venido a compartirlo con nosotros. Sé que es difícil decirlo porque todavía quedan muchos nervios, pero a disfrutarlo. Por supuesto. Muchísimas gracias a ti, Sonia. Y bueno, pues esperamos que se animen todos y vengan a disfrutar, a rezar, a compartir, a estar una tarde con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, por eso, por darnos esta oportunidad de que se conozca un poco más la pasión de Colmenar. Y nada, agradecer sobre todo a las entidades que colaboran, al Ayuntamiento, a las parroquias de Colmenar, sobre todo a la Basílica que nos presta el templo tan maravilloso que tenemos, y todos los medios que nos facilitan, ya te digo, el Ayuntamiento, es una garantía de tranquilidad y de continuidad. Porque son todo beneplácitos y ayudan. No hemos encontrado ningún, nunca encontramos obstáculos hasta hoy. Entonces, de verdad, es digno de agradecer. Porque ya los tiempos que llevamos en que por cualquier causa buscamos con quién meternos y a quién atacar, el tener esta facilidad hacia una representación que, al fin y al cabo, es de una parte de la población, pero que va a dirigir a todo el pueblo. Entonces, nunca se lo terminaremos de agradecer a todos los que colaboran. Y sobre todo, claro, a las personas, a los actores, que no son actores, son artistas. Pues seguro que estarán ya deseando a todos esos artistas que llegue la cita este sábado. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a los dos. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente, entra dentro de tus planes. Un nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas. Toyota. Liderando el cambio. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. Llega a Gran Plaza 2 la exposición Plasti Historia del Deporte. Hasta el 30 de abril podrás disfrutar de las grandes hazañas del deporte representadas en plastilina. Disfruta de un recorrido cultural y ameno de los momentos que han marcado nuestra historia. Gran Plaza 2. Majada Onda. M50. Salidas 79 y 83. Confía en los verdaderos profesionales. Chime Decor. En la tienda del ahorro energético. Con más de 27 años de experiencia, no vendemos clavos ni azulejos. Solo estufas y cassettes. De pellets o leña, chimeneas, calderas de biomasa. Confía en los verdaderos profesionales. Las mejores marcas y los precios más económicos. Chime Decor. En la calle Torote 12 de Soto del Real. 91-847-8592. Y también abrimos sábados, domingos y festivos de 11 a 2. Buenas, Pablo. Ponme dos barras integrales rusas y una hogaza australiana de esas, porfa. Tengo pestiños japoneses. ¿Te pongo medio para el postre? Lo normal es que el pan de cada día sea de aquí. Tan normal como que tu coche lo sea. Llévate la gama Citroën Made in Spain con impuesto de matriculación de regalo debajo del brazo. Porque el pan y todo sube. Pero en tu Citroën no se nota. Citroën. Condiciones en Citroën.es. Álvaro Villacañas. En Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Y en Colmenar Viejo Calle, Industrial Estrés, Polígono Artesano. Nuevo servicio gratuito en Renault Autofera Alcovendas y San Sebastián de los Reyes. Tasa tu coche con nosotros en dos minutos. Pago en 24 horas. Acércate a la calle Marqués de la Valdavia 111 o pide tu cita llamando al 91-662-4666. Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos. Te regalamos 50 euros para consumir en nuestros locales de restauración. Es muy sencillo y tendrás el descuento directo. Infórmate en nuestra web cc3cantos.com ¡Te esperamos! En Sanitas Dental Alcovendas cuidamos de la sonrisa de toda la familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Somos tu mejor elección de la zona norte. Seas o no cliente de Sanitas. Este mes, aprovéchate de nuestras condiciones especiales en ortodoncia. Sanitas Dental Alcovendas, 91-484-0656. Paseo de la Chopera 2, junto a la Menina. Se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas. Hay un lugar. De hecho, puede haber muchos. No tiene nombre ni ubicación. Forma parte de nosotros y de las decisiones que tomamos. Nadie sabe cómo llegar. Solo cuando llegas a él, sabes que has llegado. Bienvenido a ese lugar donde las preocupaciones no existen. Audi Full Drive. Una tarifa. Un mundo de servicios. Descúbrelo en Aldautocar, servicio oficial Audi en Tres Cantos, avenida de la Industria 39. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Emoción hasta el último minuto en el partido en el que finalmente logró imponerse la veteranía y alguna que otra clave que le vamos a preguntar al capitán del Lexus Alcovendas, Ruby. Y es que logró, como decimos, frente al Ciencias Enerside, ganar su pase a la cuarta final para lograr su cuarta copa consecutiva del Rey de Rugby. Así que vamos a comentar no solamente cómo fue ese pase, sino también las expectativas para el próximo 1 de mayo, cuando será la final, con el capitán que nosotros, que Matías Cabrera. Capitán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Todo bien aquí. Muy contentos. Ya el café sabe diferente después de ese domingo. El café sabe diferente, pero en ese momento no había ni pa' café, ¿no? Porque más nervios no entraban en las terrazas. Así es, así es. El Ciencias se paró de forma, pues yo creo, muy profesional en un partido que estuvo en duelo de comienzo a fin. Y sabíamos que iba a ser así. Desde luego, ellos se posicionan en división de honor como un equipo, pues, muy serio, que ha hecho partidazos, ha ganado equipos como Zamboy. Creo que estaba invicto, pues, ya varios meses. O sea, que venían y plantearon un partido para ganar, ¿no? Para marcar presencia. Y, como dices tú, fue de infartos hasta el último minuto. Bueno, es que, de hecho, ellos tenían el aliciente de que la final de la Copa del Rey iba a ser en su casa, ¿no? Entonces, claro, venían con ese plus también añadido de ganas de llegar, ¿no? Sí, desde luego. O sea, jugar en la cartuja, yo creo que para cualquier persona en España ya es un honor. Pero me imagino para ellos que siendo de la zona, pues, le daban aún más ganas para participar. Y ya te digo yo que se mostró en el campo, en los contactos, en las carreras, en las ganas. Y para quienes escribieron el partido o leyeron la crónica, se decidieron en la última jugada que estuvieron apretando hasta el final. Y yo creo que gracias a nuestra perseverancia en defensa, no lograron penetrarla, pero no fue por falta de ganas, desde luego. Pues lo sentimos, ciencias. En la siguiente, si no está del Comendas, pues les animamos para la siguiente. Pero esta no ha podido ser. Íbamos todos con los granates para que lograsen ese pase, pues, histórico, ¿no? Claro, en un momento como ese, además de la defensa, como nos has dicho ya, también, bueno, pues, pesaba el haber logrado en las tres ediciones anteriores también llegar a este nivel, ¿no? Desde luego, yo, desde el punto de vista del plantel, somos un plantel ya que se está repitiendo a lo largo de las temporadas, lo cual es muy bueno. Y se nota justamente en esas instancias de semifinales, se nota también en la Copa del Rey, que se empieza a ver que tenemos un gustillo por ella. Y en este tipo de partidos, pues, donde hay que mantener la calma, donde sabemos que hay que jugar hasta el último minuto, porque los play-offs así lo piden. Yo me atrevería a decir que justamente estos tres años han servido para generar ese, uno, el hambre, el conocimiento de cómo jugar de comienzo a fin, porque esos últimos segundos sabemos cómo son. Pues sí, los últimos segundos son claves y nunca mejor dicho, además, cuando ya se llega a estos niveles. Bueno, pues eso en cuanto a la clasificación, vamos a hablar ya del reto. El próximo 1 de mayo, frente al Silverstone El Salvador, pues una cita con la historia, Matías. Así es, así es, una cita con la historia, una cita con El Salvador, que si mal no recuerdo, tiene ocho Copas del Rey. Alcobenda, si no, creo que no hay que equivocarme tampoco, tenemos tres. O sea, por un tema de, son dos equipos que suman, pues, 11 Copas del Rey ahí en un mismo campo, con Alcobenda recientemente, pues, con tres, una trasera u otra. Y ellos, habiendo sido campeones en el 2016, se enfrentan en lo que en el papel son los mejores equipos de salida. Oye, somos primeros y segundos de la liga y, por lo tanto, esperamos que el partido esté a la altura y lamentamos que vaya a tener que perder. Pero bueno, nosotros, desde luego, planteamos no ir a jugar, sino que ir a ganar y sabemos lo que hay que hacer. Y ya estamos un poquito pensando lo que se viene, pero falta un poquito para ese fin de semana de mayo. Bueno, claro, ellos tienen más Copas del Rey, pero, como decía Matías, vosotros jugáis con la inercia. Son tres consecutivas las que ya se han logrado. Pues, esto, no sé a quién le pone una mayor presión sobre los hombros. Esperamos que a ellos, ¿no? La presión va a ser para ambos, ellos, porque tienen que materializar su punto número uno a día de hoy, vamos a ver cómo termina la liga, justamente en la fase regular, que es la liga. Su historia también pesa. Ellos también tienen un gusto de revancha, porque la segunda edición de la Copa del Rey que ganamos nosotros, la ganamos en pulgos contra ellos. Y eso nos olvida, ya sabemos nosotros que nos olvida, porque el año pasado perdimos la final de la liga en casa, contra el Quesos, y la tenemos todavía marcada en el pecho. Así que sabemos que eso tampoco lo van a llevar al campo, tiene una espina clavada, y queremos materializar justamente la cuarta victoria consecutiva, que queremos hacer historia, dejar un legado en Alcobendas, y ahí ya vamos a la cartuja. Pues así llegan a la cartuja, cuidadito con ellos, ya lo hemos sentido por el Ciencias, lo sentiremos por el Silverstone, pero esperamos y deseamos toda la suerte a nuestro equipo de la zona norte, a Alexis Alcobendas Rugby, para lograr ese hito, la que sería la cuarta Copa del Rey consecutiva para los chicos de Chiqui Inchausti. Así que, Matías, en tu persona, y ya para el resto del equipo, los mejores deseos de la radio, y esperamos a principios de mayo contar qué os habéis hecho con esa Copa. Perfecto, pues muchas gracias, transmitiré a todo el mundo, que seguramente está escuchando vuestro cariño y aliento, esperamos también verlos, que la gente baje, que se presente en el estadio, que sé que tiene más de un asiento disponible, Es un pedazo de estadio, si no me equivoco ahí se jugó la Eurocopa, o sea que es muy representativo de España, y esperamos llenarlo, y no solamente hacer historia desde el punto de vista de la cuarta Copa, sino que también hacen historia del número de aficionados que van a ir al partido, llamar justamente a que participen todos, es una instancia bonita, no solamente para aquellos que no nos gusta el deporte, sino que para aquellos que quieren ir a probarlo, por favor acérquense, que va a ser un viaje entretenido, sumado, y que creo que también se intercala con la Feria de Sevilla, así que, mal no nos va a pasar. Vamos, ¿qué más necesitamos? A teñir la cartuja de granate. Muchísimas gracias, Matías, un beso y mucha suerte. Ya está, bien, besito a los hombres. Chao, chao, que tengas un buen día. Igualmente, chao. Si estás pensando dónde ir a comer, Asador el Molino. Disfruta de los mejores asados, huerta ecológica propia, y todo acompañado de la mejor bodega de la zona. El sitio ideal para comidas de negocios o cualquier evento familiar. Asador el Molino, carretera de Algete, kilómetro 1, en San Sebastián de los Reyes. Visítanos en asadorelmolino.com. La Sierra de Guadarrama y tú, juntos contra el cambio climático. El destino ha compensado las emisiones y la huella de carbono de tus visitas. Naciones Unidas lo certifica. Disfruta de la Sierra de Guadarrama. Elige un destino carbono neutral. Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. Adesgan, 20 años, impulsando la sostenibilidad. Ven a las rebajas de Centro Sueño. Sofás y descanso a precios imbatibles. Adapta, el sofá hecho a tu medida. Regálatelo ahora con un 50% de descuento. Infórmate en centrosueño.es En Colmenar Viejo, calle Cerro San Pedro 6. En Torrelaguna, calle Malacuera 67. Y ahora también en Albacete. Carretera de las Peñas, kilómetro 29. Si empezaste a teletrabajar y tu espalda ha dicho basta, en Muebles Bustillo te ofrecemos sillas de oficina ergonómicas que destacan por su calidad, diseño y confort, con mecanismos de regulación para que se adapten a ti. Estamos reformando nuestras tiendas. Aprovecha la gran liquidación en muebles de hogar, oficina y bebés. Muebles Bustillo. En Colmenar Viejo, calle Navalaosa 45. Cita previa 654 99 45 42 y mueblesbustillo.com. Días buscando el coche ideal, viendo comparativas y viajes para estrenarlo, cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es. Eso. Compruébalo en Motor Tres Cantos, avenida de los Artesanos 42, polígono industrial Tres Cantos. Restaurante El Torreón del Pardo. Situado en la colina más alta del Bosque del Pardo, con más de 50 años de experiencia. La mejor calidad al mejor precio. Consulta nuestros menús especiales, tanto familiares como de empresa, y nuestro menú ejecutivo de lunes a viernes. Gran variedad de salones, jardines y terrazas acondicionadas, con gran aparcamiento, en un entorno privilegiado. Restaurante El Torreón del Pardo. Carretera del Cristo sin Número, El Pardo, Madrid. Reservas 91-376-0777. Yo conduzco y tú eres el copiloto, ¿vale? Vale, pero tengo poderes y veo la oscuridad con lluvia y con niebla. Y gracias a mí, ganamos la carrera. Cuando su seguridad va sobre ruedas, se nota. Cambia tus neumáticos en Colmenar Automotor al mejor precio garantizado de la zona. Renal Colmenar Automotor, Colmenar Viejo y Tres Cantos. Llamé y me trajeron mi gasol. 91-854-0183. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. Necesito proteger una maqueta con metacrilato. ¿Tú sabes dónde la puedo encargar? De toda la vida, en Resopal. Tienen un taller de piezas a medida donde fabrican lo que necesites. Además puedes encontrar cubetas, bidones, vinilos, plásticos técnicos o todo lo necesario para realizar una mudanza. Resopal. Todos los plásticos. Más información en resopal.com o en el 91-327-0414. Si estás pensando dónde ir a comer, Asador El Molino. Disfruta de los mejores asados, cuerda ecológica propia y todo acompañado de la mejor bodega de la zona. El sitio ideal para comidas de negocios o cualquier evento familiar. Asador El Molino. Carretera de Algete. Kilómetro 1. En San Sebastián de los Reyes. Visítanos en asadorelmolino.com Si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines, tenemos el coche perfecto para ti. Descubre el nuevo Sub 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta 7 plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad. Nuevo EQB 100% eléctrico. Para tu espacio y el de todos. Mervauto. Concesionario Mercedes Benz. En Colmenar Viejo y Rivas Vacia Madrid. Llegamos a las 2. Nos queda unos segundos solo para recordarles que mañana volvemos a las 12 y media del mediodía en Más de 1 Madrid Norte. Y que durante toda la jornada se pueden informar en madridnorte24horas.com Que tengan una feliz tarde de miércoles.